¿Sabías que este año se registraron 5 infanticidios y 282 casos de violación a niñas y niños en Bolivia? ¿Y que se tiene la tasa más alta de embarazos en toda América Latina? La vulnerabilidad, sobre todo de niñas, es muy preocupante. Pero sabemos que cuando hay condiciones y oportunidades, las chicas pueden. Ellas pueden marcar una diferencia, pueden cambiar la sociedad y plantear ideas nuevas para ejercer sus derechos. Hoy celebramos a las chicas bolivianas en toda su diversidad. Ya sea desde la ciencia, el activismo o la vida cotidiana, existen miles de chicas en nuestro país que día a día representan la diferencia. Queremos inspirar a más y más jóvenes a que se animen a soñar y actuar, porque ellas también pueden. Ninguna chica más debe ser callada. Queremos escuchar sus voces para que juntos y juntas aseguramos un futuro en que todas puedan vivir libres de violencia. Alcanzando sus sueños y siendo tratadas con respeto. Porque desde lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que las chicas pueden.